¿Qué es Rotary Club Acuarembó Sur y Rotary Club Acuarembó? Este lunes 23 estaremos realizando una nueva jornada de pesquisas auditivas, como siempre, totalmente gratuitas para la población. Aquellas personas que desean realizarse una audiometría, tienen que pasar por el Club Acuarembó hasta el viernes a mediodía y agendarse. Así el lunes pueden, a partir de las 07.30 de la mañana, realizarse las pesquisas auditivas. Una instancia que ha generado mucho éxito, Manuel, el tema de las pesquisas auditivas, para que la población atienda esos problemas que tienen en el oído. Exactamente. Es un proyecto que hace unos cuartos años que venimos a ambos clubes rotarios, y creo que es un servicio que se le brinda a la comunidad. La licenciada, o fue una audióloga, Fernanda Chinazo, nos ayuda en ese aspecto, y bueno, todas aquellas personas que a veces piensan que no escuchan bien, es un buen momento para hacerse una revisión y ver si están escuchando bien. Manuel, cambiando de tema, ¿qué marca la agenda Rotary Sur ahora para las próximas semanas? Bueno, primeramente iba a aprovechar este, para agradecer también a la gente, todos aquellos que nos apoyaron con la compra de la Paya Solidaria, el domingo pasado. Un agradecimiento porque, con todo lo recaudado, nosotros vamos a seguir haciendo obras sociales. Y para estos próximos días, quizás para la semana que viene, estaremos haciendo dos dotonaciones muy importantes a dos instituciones de Tacuarembó, que los vamos a convocar para que ustedes estén presentes. ¡Gracias! ¡Gracias!